¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Ahí viene el güey de los fobis! ¡Oh! ¡Chamoy! ¿O cómo era? ¡Chamoy! ¡Turururutut! ¿Han visto ese video, güey? Es muy, muy bueno. No tengo energía, ¿verdad? Digo, no tengo XP. Oye, creo que el Muffy en pedorro lo puedo mejorar, ¿no? No, no manches. Ok, ¿no? No, pa, no hay dinero. Vamos a buscar... Vamos a buscar rival. A ver, espérate, ¿qué top estoy, güey? Top 120. ¡Güey! Nunca he metido... Nunca me he podido meter al 100, ¿eh? En el 100 es donde están los verdaderos enfermos, men. Te juro que ahí está la verdadera gente. Los verdaderos panas, güey. Con cosas ultra raras, 40 mil. Vi en el grupo de Facebook, güey, que un men abrió uno de... De 800 de café. Abrió un sobre de 800 de café, güey. Y le tocó el mono de nieve panzón, güey. No sé si lo han visto, pero su ataque se quita un pedazo de panza, banda, y lo avienta, güey. O sea, liposucción manual. Ese güey se opera solo, men. No manches, y no es mapa grande, güey. Yo quiero mapas grandes, güey. Se ven más... Me desconecté. Ayúdame, Dios. Momento, Movis. Sí, se cayó el wifi. Ahí estoy de nuevo. Estoy vivo. Entonces morí, pero reviví. ¿Cuánto que el pollo está aquí en medio? ¿Cuánto que puso el pollo? Ok, ¿no ha jugado? Ah, es que me espero. Ay, gracias. De hecho, fue el juego que le dijo espérate, mierda. Esperes, hijo del diablo. No entiendo por qué hacen eso de primera jugada. Te juro que esa no es la mejor primera jugada, banda. La primera mejor jugada es lo de poner este el pollo. Pero bueno, cada quien sus cosas, ¿no? A ver, nosotros vamos a jugar a esto. Queen, porque yo quiero la de abajo, obvio. Y luego a lo de arriba, men. Y si hago lo mismo que él, pero pongo un... Es que quiero envenenárselo, men. Quiero envenenárselo. Porque con un veneno de esta cosa, esta cosa ya casi cae, ¿no? Ey, con un veneno de esta... Jejeje. Yo no voy a poner el men que rompe paredes. Un saludo. Voy a poner directamente al envenenamión. Ah, muño. A ver qué hace él. A ver qué hace él. A ver, ¿qué hace él? A ver, no, también pude haber puesto al men este que... Ajá. Ok, empieza con un culonabicho. Culonbicho. Todo culón, todo bicho. Ok, viene a dominar el centro, creo yo, ¿eh, men? Lo voy a envenenar, me vale burger la vida a mí. Todo culón. Ok, no entiendo muy bien sus jugadas, ¿eh? Te lo juro, está extraño, men. Está extraño, men. Ok, nice. Te juro que no lo entiendo muy bien, hermano. Te juro que no. Mira, lo voy a poner aquí, güey. No importa que me rostice. Porque de hecho está muerto. Enveneno ese men. Me pongo aquí abajo. Vengo por aquí. Si lo pongo directamente en la casilla de la destrucción... No, no pega. Entonces lo pongo aquí. ¿Qui? Y le damos uno. Me queda un peso, men. Dirás, ¿por qué dejaste a tu bicho quemándose? Porque si lo arrimo más, le va a pegar con el zombie. No quiero que le pegue dos con el zombie porque se cura el doble. Prefiero que se cure solo uno. Y pues como está envenenado, se va a acabar muriendo, güey. Un saludo. Termino. A ver. No es la mejor jugada, men. Pero estoy intentando sacrificar a ese güey que vale dos para conseguir a ese güey que vale tres. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Mira, se va a curar un poquito, pero si no lo hubiera... ¿Cómo te explico, men? Si no lo hubiera puesto en el fuego, se lo hubiera pegado dos veces y se hubiera curado el doble. Lógica, pa. Lógica, pa. Lógica, pa. Todo pendeje. Lógica, pa. Lógica. Pinche lógica toda caca. Ok. No sé para qué le pega, güey. Si va a morir rostizado, te lo juro. Si va a morir rostizado esa, men. Pero bueno, queda aquí en sus jaladas. Ok. Envenenadito, mierder. Ahora tengo un problema, Joe. ¿Cuánta vida te queda este puerco? 600. Si vengo y lo quiero funar de una vez, no me da, ¿verdad? ¿Cuí? ¿Cuí? No, no me da. Entonces no tiene chiste hacer eso. Así que vamos a intentarlo diferente. Vamos a intentar darle con este. Uno. Dois. No lo voy a funar, es triste. Pero me quedan cuatro varos, men. Me quedan cuatro varos. Entonces, con esos cuatro varos, yo podría... Pues creo que no puedo hacer nada, Tiling. Creo que no puedo hacer nada. Puedo ir invocando a este men también. Puedo ir invocando a este men de una. Porque me va a servir al rato, creo yo. Y lo pongo por... Aquí. Me voy a llevar a este men, banda. Porque no quiero que su zombie se cure más, ¿eh? ¿Para qué quiero que se cure más, güey? No, no quiero. No quiero, Tiling. Así no se cura, men. Y para la próxima ya está morido. ¿Me va a quitar la casita? Sí. Pero no me importa, men. Y aparte mi gato sobrevive para el rato y ir a conquistar el lado de ahí arriba. Está bien, está bien. Me gustan mis jugadas, ¿eh? De hecho, su zombie, como ya está a punto de ser funado, debería ir a atacar al mono, güey. Debería atacar al mono, creo yo. O romper un muro, güey, ya que está vivo. Son las mejores jugadas que le veo, ¿eh? ¿Qué te dije, men? Rompe el muro. Ah, bueno. Es que cada quien hace las jugadas que quiere, men. A veces no lo entiendes. Pues si tú... Es que si de todos modos lo ibas a dejar funarlo, men, pues ¿por qué no conquistaste la casilla tú? O sea... Bueno, sí la va a conquistar al final, pero... No sé, güey. La gente es rara. La gente es rara, güey. La gente juega raro. No sé por qué. Creo que están medio pendejes. La vida es así, hermano. La vida es así. Conquístalo ya, pendeje. No entiendo a los men, banda. ¿Por qué no la conquista, güey? O sea... Conquístala, güey. Conquístala. Ámala. Como cuando... Ese güey se va a morir del fuego. Como cuando teníamos 16. Uy, perfecto. Luego... Pues voy a ir a por esta cosa, men. Que no entiendo muy bien para qué me la puso, la verdad. Lo único que... No, espérate, 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 espérate. Quieto, quieto. Me conviene más ir poniendo este men en el centro de una. Luego le doy. Luego le doy con el gato. Me quedaron 4 pesos, men. Me quedaron 4 pesos. Con esos 4 varos yo voy a poner aquí al gordo este, yo creo. El gordo este aquí puede servir bastante Gucci, ¿eh? Porque como se va curando... Ajá. O podría poner al güey de las moscas, que lo tengo nivel 7. Voy a poner al gordo, men. Es gordo. Lo pongo. Ese zombie se va a morir rostizado, banda así, ¿no? Sí, son 170. Muérase, hijo del diablo. Ay, se quemó. Ay, se quemó. Me quemó, me quemó. Se quemó. No entiendo para qué puso esa pared, men. Le convenía más irle a dar un golpe al... A la burger, men. Ok, eso podría ser peligroso, ¿eh? Eso podría ser peligroso porque básicamente... Básicamente... Ay, güey. Está curiosa la jugada, men. Está curiosa. Está curiosa, men. No le veo ni sentido, ¿eh? Creo que está medio... Sí, te digo, men. Los rivales a veces son... Pustraritos, hermano. Los rivales... No sé, güey. Juegan otro pedo, güey. Yo estoy jugando aquí al Phobis. Ellos están jugando al Tetris. No entiendo muy bien yo el pedo. Güey. Amiño. Perfecto. Ahora... Me gustaría funarme ese men, pero tengo que funarme al gato, ¿eh? Yo le voy a funar a este men. Ahí me va, Lenet. Güey. Güey. Nice. Gato, pártale su mouser, please. Amiño. Orlando, ¿vas a asumir daño de tu corazón? Simón, pa. ¿Por qué no? ¿Le doy? Sencillo. Luego, con mi... ¿Cuánta vida le queda a esta cochinada? ¿Cuánta vida le queda a esta porquería? Mil perro. Voy a ir moviendo esto hacia adelante. Güey. Y ahorita voy a empezar a conquistar las de estas. No se apuren. De hecho, es que también quiero envenenar a ese eléctrico, banda. Quiero electrocutar a ese güey eléctrico. Inga, tú. El güey de dos pesos que me gasté al inicio, banda, que electrocuta. Aquí me hubiera servido bien piola, men. Aquí me hubiera servido piolín, piolita. Chiale. ¿Ya viene a la carga el puerco este? Entendido, men. Entendido, men. Viene a la carga. Viene a la carga. Ah, perro, el culonaviru. Ajá, ese güey, bicho. Ya empezó a funar. A la bestia, men. A la bestia. A la besta, men. A la besta, men. Ok, se lleva al gato perro. Se lo lleva más para atrás. Está bien. Lo va a usar para pisarme, men. Lo va a usar para pisarme, te lo juro. Ya vi su jugada, men. Quiere pisar a mi bicho. Quiere pisar a mi bicho, men. Estoy asumiendo daño. ¿Lo va a intentar acercar, puerco? ¿Va a intentar acercar a este culón? ¿Aquí o aquí? ¿Lo va a poner aquí para pegarle a esto? Está amenazando a mi... A mi... Ajá. Funador de cocas de piña. Lanzador de cocas de piña lo amenaza. Ok, ok, ok. Si conquisto esta banda con el COVID... Ajá, con el coronavirus. Me va a funar este men. Si lo pongo aquí, me va a funar este men. Lo va a pisar con el gato. Entonces, Joe. Pues se me ocurre que... ¿Y si lo permito, men? Uy. Uy. No, pendeje. Ok, nomás funamos eso ahí. Está bien. Con esto le damos aquí uno. No lo llevamos. Luego movemos esto acá. Es que si conquisto ahí, güey. No me vale la pena perder dos por uno, eh. Ok. Vamos a ponerlo arriba. Vamos a ponerlo arriba. Y abajo vamos a ir poniendo la oveja, men. No, es que de todos modos... Tengo que envenenar ese men. Entonces vamos a ir poniendo la oveja aquí. La pongo aquí. Y... Pues a ver si el gordo quiere electrocutar, banda. Es que esto es bait, eh. Esto es bait, men. Porque así tal vez se acerque y puedo electrocutar a la oveja. Tal vez se acerque. O tal vez venga con el cobicho. Con el gordo... A correr, perro. Perfecto, eh. Perfecto. Empezó a correr la puerca esta. Ahora lo tiene que pisar, men. Ok. Para eso está el gato, ajá. Ahora yo me afuno al gato. Y vuelvo a comer daño. No importa, la verdad. Sirve que me afuno al... Y reti... Ese cobicho... Ajá, ese bicho no lo tenía que retirar, eh. Ese güey no lo tenía que retirar. Todo pendeje su jugada, banda. Todo bien. Excepto que ese... No lo podía retirar, güey. Porque así yo no podía poner la oveja aquí. Pero ahora puedo. No, ni siquiera voy a poner la oveja, men. Cuáchate, esta es mejor. Uy. Uy. La oveja se queda donde está. Uy. Nice. Nice. Este... Nice. Y ahora necesitamos un varo de sacrificio para poner ahí en el centro. Vamos a poner el robotsito. Vamos a poner el robotsito, men. Lo pongo aquí. Ah, pero si me viene a electrocutar, men. ¿Le va a pegar al robotsito? Ay, no me importa, güey. No importa, es un sacrificio, men. Yo tengo dos pesos. Tiene el robot eléctrico, así que voy a usar mi víbora hoy, güey. Hoy vamos a usar la víbora. ¿Cuánta vida tengo, güey? Este güey está sudando. No sudes, mijo. Ahorita ganamos, papi. Aguántala. Mira, ya te pegaron menos, papi. Es porque te quiero. Tú resiste un poco, papi. Ahorita las cosas van a mejorar, vas a ver. Voy a cambiar, te lo juro. Te lo prometo. Voy a cambiar. Voy a ser mejor persona. Pendeje. Ok, se va. No entiende el men que es un sacrificio esto, eh. El vato baboso no entiende que es un sacrificio. Todo culón. De hecho, el payaso ahí me gusta, men. El payaso ahí me prende, te lo juro. Le voy a dar un golpecito por lo menos para irlo pokeando. Mira, mira, mira. ¿Qui? No, pendeje. Eso no es. Es este. Casi la riego, banda. Un saludo. Ponemos esto aquí. Le damos con este a este. Órale, puñetón. Ok, ¿Qui? ¿Está bien? Me van a afundar. Ahorita no puedo poner nada, men. Ahorita no puedo poner nada. ¿Está bien? Pero, y no puedo seguir atacando. Ahorita pongo algo eléctrico, yo creo. La mantarraya podría ser, eh. Vale cinco pesos. Mantarraya pegaría ochocientos. La víbora vale cuatrocientos. Está muy débil la víbora, güey. Él tiene tres. Es que ocupo ver qué va a hacer con esos tres pesos. Porque tal vez ocupo otro sacrificio, men. Tal vez ocupo otro sacrificio para irlo poniendo ahí. Porque tal vez me funa ese robot. Me va a funar el robot. Pero si él sacrifica algo de apeso, yo ocupo otro de apeso. Para sacrificar también. ¡Ojo! Me gusta, eh. Me gusta. Me gusta muchísimo, güey. Y sería todo un pendeje si haces eso. Pero te lo juro muchísimo, güey. Muchísimo. No sé qué. La gente en el top es muy extraña, Tilín. Gracias. Gracias, Dios. Lo único que te puedo decir es gracias, Dios. Gracias, men. Nunca había conocido un güey que fuera tan buen pedo. Gracias, men. Gracias, men. ¡Órale! Muérense. Ok, bien. Nunca... Ay, sigue vivo, perro. Qué puerca. Qué puerca. Son jaladas, men. Pero igual no me puede hacer nada. Así que vamos a buscar algo de apeso. Tenemos que ponerlo ahí en el centro también. Ponemos el muffin. Y el muffin va a ser sacrificio, eh. Para llevarlo hasta allá. Termino el turno. El men decidió sacrificar el payaso, men. Ahora se lo va a llevar todo culón. Ya sé qué va a hacer, güey. Va a sacar el que cura. Va a sacar el que cura, te lo juro. Ay. Lo quiere curar, men. Luego de la tuliza que le di, güey. Lo quiere curar ya, güey. Ahora sí se acuerda que existe. Ok. Mira cómo explota, güey. No es cierto, güey. Es pa'l centro. Perfecto, Tilín. Ahora. Ahora. Despierta el niño que en mí dormía. Y poco a poco se muere la ni... No, espérate. No es cierto, YouTube. Nadie estaba siendo funado. Perdón. Ok. Ahora me funa el muffin. ¿Para qué dejó que el payaso sufriera tanto para luego curarlo, güey? Se me hace una tontería bien cañona, eh. A ver a quién sacrifica ahora, men. Es que tiene que sacrificar uno de esos... De los cinco que tiene, men. Tiene que sacrificar a alguien. Y ahora yo tengo dinero, men. Podría poner a este. O podría poner al men eléctrico. Pero el men eléctrico, honestamente, sí está muy débil. A menos que sí le pegue a los robots, güey. Pero el robot ya está casi morfunado. Entonces voy a poner esto. El gator ingun. O cómo se llama? Ajá. Este coso. Está bien, men. Lo pongo. Uy. Lo voy a poner aquí, güey. Total, que si me acerca su bicho. Este. El mamalón este. De momento él está perdiendo. De momento él está perdiéndome. No pasa nada. Estamos bien. Poco a poco él tiene que sacrificar a alguien. Yo creo que quiere curar a su robot, güey. Hasta que pueda afunarlo otra vez. O sea, hasta que pueda ponerlo en medio y no sea afunado 100%. Yo creo que quiere hacer eso. Quiere curar al robot, güey, para volverlo. Oye, sería una muy buena jugada, eh. Si va curando a su bot, men. Si va curando a su bot. Al final lo pone arriba. Y de nuevo la tulisa no lo funo, men. Pero me regaló terreno. No sé por qué. Gracias, men. Vamos hacia adelante. Ahora. Despierta el niño que en mí dormía. Ok. Jala su zombi adelante. Me electrocumea. No, entonces el. Este puerco no. Nomás el bicho ese. Y luego jala al otro puerco. Ya sé. La oveja aquí, men. Por si jala el robot. Y esto aquí. Por si jala a su robot. Güey, soy muy bueno. La traigo bien. Para. Soy muy bueno, men. Soy muy bueno. Es que yo sé que no viste la jugada. Pero yo vi jalando a su robot aquí. Sí lo va a curar, men. Sí lo va a curar para atacarme. Lo veo, Tilly. Ok, ya lo curó. Ya lo curó. Y después yo voy a hacerle que tenga que sacrificar a alguien. Chiapas. Se llevó el robot de arriba. Buena reacción, la verdad. Pero este men seguido. Es que lo curó enterito, men. Creo que me lo puedo funar, eh. Creo que lo puedo bailar. Y va a ser momento de bailarlo, men. Va a ser momento de bailarlo al puerco. A perro. De que puedo hacer que lo fune, puedo funarlo. De que lo puedo funar, lo puedo funar, creo yo. Mira. Cuí. Muñoz. Muñoz. Cuí. Funar. Y funar. Nice. Se queda 300. Entonces yo vengo aquí con esto, men. Le doy al bicho este de acá. Ah, no cayó. Entonces le doy al bicho este de acá. Perfecto. Me lo chingo, ¿no? Y luego vengo con este. Le doy al pollo volador. Y no pasó nada. Ok, eso no era parte del plan, Tiling. Hay carencias, capo. Hay carencias porque ahora va a llevar su robot para arriba. Le va a pegar a mi men. Y no puedo hacer nada, Tiling. Bueno, así es la vida. Así es la vida, men. Él pierde un robot. Le va a dar una tuliza a mi bicho este. No pasa nada, men. Así es la vida. Le va a dar una tuliza a mi bicho, men. No me gusta. Ok. Mi próxima jugada va a ser sacrificar al bicho, ¿eh? A la burger. A la burger. Empieza la tuliza. Ahora va a jalar el robot porque es 100% seguro jalar al robot, ¿eh? Si jala el robot, no le... Perfecto. Sigue vivo. Nice. Nice. Ay, perro. Esa no me la vi. Bueno, él va a perder al robotcito. Así que está bien. Él va a perder al robot si ingas a tu burger. ¿Cuánto puedo seguir asumiendo, men? Esta madre ya está sudando. 1,400, capo. 1,400. Necesitamos ir llevando al zombie adelante, banda. ¿Qui? ¿Qui? Necesito llevar al zombie adelante. Si quito el zombie de ahí, me lo funa. Chapas, men. Chapas. A ver, vamos así. Funado. Nice. Y... La oveja. Ramona. Necesito llevar al zombie adelante, men. A ver. Tú dale uno. Ponte atrás. El zombie que vaya yendo, güey. El zombie tiene que ir llegando, men. Lo acabo de funar. Lo acabo de funar. Nice. Jala su mosca. No pasa nada. Ay, se complicó, men. Se complicó porque no pensé que fuera a sacrificar a su bicho pastilla. En el próximo tal vez me pueda funar a su pollo, men. Si no lo quita, tal vez me pueda funar a su pollo y me vendría muy bien. Tal vez me pueda funar a su pollo, men. Si enveneno a este güey eléctrico, gané. Pero también me tengo que apoderar de una casita. Si envenenas su men eléctrico, he ganado, chaval. Pero necesito apoderarme de una casita más. Y envenenarlo. Y la win va a ser mía, perro. Ok, lo retiró porque sabe que ya se lo podía funar ahí, tal vez. Ingas a toda tu burger, men. Ingas a toda tu burger, men. Ok, ahí va. Ahora. Despierta al niño que en mí dormía. Y poco a poco se muere. Perfecto, eh. No lo puede funar, güey. No lo puede funar, men. Es un tanque. Es un ñanque. Oveja Dios. Prepárate a sufrir. Puerco. No puedes funar a la oveja Dios. Es un tanque. O tal vez sí, güey. Pega 800. Creo que no, eh. No, no puede. No puede. Porque le va a pegar 800 con esto. Y luego con este le va a pegar como 600. Y, y, ay, güey. Ok, y 665. No los pega, no los pega. Ese güey no me puede pegar. Un saludo. Está bien, 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 está bien. Y yo tengo la casita azul, men. Perfecto. Yo tengo la casita. ¿Qué era lo que quería? Yo tengo la casilla, men. Yo tengo la casilla. Mi robot. Mi bicho este puede volver hacia atrás, eh. A la burger. Está sufriendo mi corazón, men. Está sufriendo mi corazón, men. A correr, vieja pu... A correr, gorda. Sí, güey. Tenía que correr. Ay, qué bien lo hice. Ahora él solamente tiene una casilla, men. Aquí empezó la remontada, Tilín. Aquí empezó la remontada. Y retiró todos los ataques que le había hecho a mi oveja, eh. Todos, todos, todos los retiró el puerco. Ponemos esto aquí. Ahora el problema que tengo, men, es que hago con la pinche oveja culona. La pongo aquí. Va a venir y le va a pegar con dos, luego con tres. Me la funaría, ¿no? Me mantengo así, men. Y el que se tiene que poner creativo es él porque yo estoy muy bien. Yo estoy Gucci, men. Yo estoy Gucci. A mí me la pellizcas. O sea, tal vez mi corazón sí está así como que... Ay, güey, ayúdame. Se me subió el muerto. Pero yo estoy bien, güey. Yo estoy... Mira, hay muchos fobis. Un venenazo a su bicho y ya está morido. Está bien. ¿Con cuánta vida tengo, men? 900, ok. Es corro peligro, eh. Ok, ya entiendo lo que quiere hacerme. Perfecto, perfecto. Lo voy a envenenar, Tilly. Ah, perro. Déjate envenenar, mierder. Ok, sí se va a dejar envenenar, creo yo. Nice. Lo único que quiero es envenenar esa cosa, banda. Con envenenar esa cosa ya estoy del otro lado, perro. Creo. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, si pega... A ver, en el... Pega 470. En el rebote son la mitad de 470. Son 200... 235 más o menos, ¿no? Si me pega el rebote, 250. No me fue una Mijar Cannon, está bien. Vamos a envenenarlo, Tilly. Vamos a envenenarlo. Al mierder. ¿Qui? Nice. Envenenado, hijo del diablo. Luego le pegamos con este. No, espérate. Ahí los va... No, es que ahí los va a juntar, men. Ok, pongo esto aquí. Es que ahí también los va a hacer juntar, men. No, mejor sí. Mejor así, mira. Así. Pongo esto aquí. ¿Qui? Nice. Luego pongo a mi bicho a... Le puedo pegar, güey. A ver, ¿Qui? ¿Le doy? Ok. Y en teoría no me debería funar al Jarkannon, eh. Hice cuentas matemáticas bien perronas. Me la juego, men. Es que se va a curar mucho, creo yo. Si me pega a los tres... Ay, sí me va a funar... Si pega a los dos golpes abajo, güey, me va a funar a los dos bichos. Si pegas solo uno... Inga, tú... La regué, men. La regué, men. Adiós a Jarkannon. Adiós a Jarkannon, men. Ok, ok, ok. Sigo vivo. Sigo vivo. En el próximo turno esa cosa pierde. Ok. Adiós a mi Jarkannon, men. Y se va a ir. Le va a correr la... No, es que tiene que... Ah, chinga, ¿por qué lo funó de un golpe, men? A Jarkannon no lo tenía que funar de un golpe, eh. ¿De dos? Sí, güey, pero de uno no. ¿Qué pasó aquí, capo? ¿Qué pasó aquí, men? A ver, le damos uno. Ay... Creo que me conviene mantenerme en el centro, eh. Así no puede correr por ningún lado de mí, manda. Manda. Banda. Me mantengo ahí en el centro, men. Me puede funar a mi bicho, eh. Si me funa al bicho este, banda. Al puerquito este de los... Al muñeco, men. Luego me puede dar una paseada con este. Y perdería. Se complicó, Tilin. Si me funa a mi bichito este, güey. Me puede llegar a ganar paseándome. Termino el turno, a ver qué hace. Si me funa al bichito este. Y su pollo queda vivo, güey. Me puede pegar una paseada. Necesito que no me funa a mi bichito, men. Necesito que no me funa a mi bichito. Ok. Ok, let's go. Ok, se apodera de la de arriba. Entonces yo me voy a apoderar de la de abajo, men. ¿Qui? Es que ahí se va a funar a mi bichito, güey. Y va a pasar lo de la paseada, eh. Va a pasar lo de la paseada que te estoy diciendo, men. Inga, saturroña. Inga, saturroña. No puedo, Tilin. Mejor lo mantengo así, men. Mejor lo mantengo así. O hago esto. A ver, así, güey. Y esto aquí, güey. Y a ver qué pasa, men. Este con dos golpes me lo chingo. 820. Pego 431. Son 860. A ver, me la voy a jugar, güey. Pero es que creo que si pierdo a mi mono, güey, podría perderla. Pero me la voy a jugar porque si no esto se va a alargar mucho. De por sí ya está larga. De por sí ya está larga, Tilin. Ok, a ver qué hace. Se funa a ese men. Este güey lo va a jalar al fuego. Ok. 570. De un golpe más está funado. Viene a mi corazón, ¿verdad? Viene a mi corazón, güey. Te dije que me iba a pasear el puerco. Ok, 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 ok. Hijo del diablo. Hijo del diablo. ¿A dónde vas, estúpido? ¿Nos funamos esta cosa de una? Y vamos a perseguir este mierder, banda. Vamos a perseguir este mierder. Porque me quiere ir a funar mi corazón, ¿eh? Es que güey sí puede. ¿Cuánta vida le queda al suyo? 3 mil perdí, men. Perdí, men. Por menso. ¿Por qué dejé que me funara el bicho, güey? No me tenía que funar el bicho, men. Voy a ir a funarme directamente al corazón. Pingas a tu burger, men. Ok, ahí no me pega por lo menos. De dos golpes, güey, ¿cuánto pega? Como 700, ¿no? 531 y son 800 más o menos. 800, men. Y yo me lo puedo funar de dos golpes también. Vete a la burger. A ver, vamos a ponerlo... Aquí, men. Aquí. Nice. Ok, a ver qué pasa, men. No manchen, banda. Creo que la perdí, güey. Por haber dejado que me funara mi bicho. Pinche bola, güey. Es que la bola esta se mueve bien poquito a la puerca, men. Atácame al corazón, porfa, papi. Hazme al ataque doble. Y porfa que me quede uno de vida. Y hazme el ataque doble, güey. No hagas matemáticas, men. Ataca. No hagas matemáticas, güey. Ataca. No hagas matemáticas, culero. Ataca. Ataca, men. Ataca. Yo sé que quieres, pendeje. Yo sé que quieres, hijo del diablo. Es que creo que si me hace los dos ataques, banda, al corazón, yo gano. Pero ataca, pues, hijo de toda tu... Se está haciendo bien. Es que sí, mira, porque pega 531 y 295. Es como pegar 831, más o menos, ¿no? No me da. Y yo de dos ataques, 460, me lo chingo. Me lo chingo, pa. Me lo chingo. Él está pensando dónde capturar, güey. Porque creo que lo capturar es su única opción ahorita, parece. Ok. Bien. Si lo deja, ahí gano. Si lo deja, ahí gano. Se fue. Ay, cómo eres culón, hijo de toda tu... Cómo es culón, banda. Cómo es culón. Y si se va y captura la de arriba, men. Y si se va y captura la de arriba, men. Y si se va y captura la de arriba, men. Es que si se va y captura la de arriba, güey. A lo mucho le puedo dar un golpe. Ese muro me está fastidiando. Y si captura la de abajo. No mames, Tiling. No mames, Tiling. ¿Qué me ha pasado en esta partida, men? Va a ir a capturar la de arriba, güey. Va a ir a capturar la de arriba, creo yo. Mira, voy a hacer una jugada bien loca, men. Estoy re loco. Dos mil trescientos. Me tengo que poner aquí, güey. Y es la única forma, ¿eh? Así protejo mis dos casillas, güey. La de arriba y la de abajo. La de arriba y la de abajo las protejo, men. Chale, banda. Esto es una carrera contra el tiempo, Tiling. Así protejo mis dos casillas. Oye, si lo ponía en el centro, también podía, ¿no? No, porque no protegía el corazón. Aquí estoy protegiendo todo, Tiling, te lo juro. Aquí estoy protegiendo todo, pero estoy sufriendo mi corazao. Aquí protejo todo, men. Aquí protejo todo, pero cuando pierda toda la vida, mame. Está bien horrible, güey. Pinche partido. Y está pensando. Deja de pensar, mierder. Ok, me da. Él pega con sus dos ataques como novecientos, güey. Mi estrategia se acabe cuando llegue a novecientos de vida, yo. Mi bicho, pues, mil doscientos. Es que en el próximo ya llego, men. ¿Me tengo que retirar o tengo que hacer algo? Me voy a poner en el centro. No es que el centro me pega, güey. Me pega en el centro. Pero no me funa, ¿eh? En el centro me puede pegar, pero no me puede funar. Espérate, pendeje. Ok, ok. En el centro, en el centro, en el centro. Y le damos uno. Nice. Pendeje. Le falta otro, pero se va a mover. Si me pega uno, ya se cura un poco. A ver qué hace el men. Está horrible. Creo que en el centro era mejor jugada ahora que lo... Me rosticé por nada, men. En el centro era mejor jugada, te lo juro. En el centro era... Yo me mantengo aquí, ¿eh, pendeje? En el centro era mejor jugada, te lo juro. Pero yo me mantengo aquí. Me vale huevo la vida. Porque si voy a corretearlo, güey, y le pego uno, no lo funo. En el centro... Ahí en el centro era mejor jugada, güey. Te lo juro. Está bien, pendeje. Quedarme en el centro era mejor jugada ahorita. Chale. Chale. Él tenía que ir al corazón en vez de pegarme, ¿eh? En vez de pegarme, él se tenía que ir al corazón, creo yo. No, porque si hubiera quedado donde antes... Gané, perro. Gané. Excesivas cantidades de IQ, men. Excesivas cantidades de IQ, perro. Gané. Ya, pendeje, ya ríndete. O haz algo. Ven a atacarme, güey. O algo. Ya perdiste, men. No puedes hacer nada. He visto 40 millones de universos distintos y en todos me la pelas. Un saludo. Ahí viene. Ahí viene el pendeje. ¿Cuánto le queda de corazón en el vida? 900. 900. Si capturo todas serían 600. No me da. Me quedo aquí, men. Me quedo aquí, men. Güey, no puedo respirar. ¿Ira yo? Ya perdí. ¿Ira su corazón? Ya también está mal. Su corazón está peor, men. Si lo pone en el centro, pierde. Si me viene a atacar, pierde. Perdiste, men. Un saludo. Ay. Su último ataque, men. Ya cuando se quemó el cerebro y se dio cuenta de que no podía ganar. Le bailo, le bailo, le construyo, le bailo, le bailo. Baile de la lluvia. Uclo, cloya. Uclo, cloya. Uclo. Caribú. Baile del fuego. Uclo, cloya. Uclo, cloya. Caribú. Uclo, cloya. Uclo, cloya. Duermas, hijo del diablo. ¿Y otro? A descansar. No manches, men. 30 minutos de partida. Vete a la burger. Así es este juego, hermano. Larguísimo. La tiene larga. La tiene larguísima, perro. Sencillo el tutorial, ¿eh? Sencillo el tutorial de cómo no jugar para que no dures 40 días jugar. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima, chacho. Perdón por tanta partida, men.